y bendiciones hoy lunes 19 de diciembre del 2022 en Bochinchando con Felillo TV Show Bochinche caliente mi gente pero primero suscríbete a mi plataforma de youtube Felillo TV Show suscríbete a la campanita a la me gusta comenta y comparte el vídeo que cuando lleguemos a los 500 suscriptores tú puedes ser uno de los felices ganadores de los premios que estaremos regalando en nuestra plataforma no solamente cuando lleguemos a 500 siempre vamos a estar regalando pero los primeros regalos serán a los 500 suscriptores y suscribiéndote también aporta lo más necesitado al final de este vídeo tu verás un novedadito de ayuda que yo hago todos los años que ayudamos a los niños a los niños a los jóvenes a los adultos y a los ancianos todos los niños necesitados reciben ayuda de nuestra plataforma oigan este Bochinche mi gente ustedes no lo sabían pero si se dio Ana Carolina Feliz luego de como cinco meses de haberse divorciado de su ex pareja el exponente musicólogo el libro ella se encuentra muy feliz en los United States besando a su persona favorita a su amor porque esa mujer es una estrella es bella está muy feliz muy contenta en estos momentos no sabemos detrás de cámara pero en ese momento está muy feliz besando a su persona favorita ama a su persona favorita y hay que darle la bendición porque ella se lo merece ella merece ser feliz en Bochinchando con Filillo TV Show un bochinche que duele el cantante canadiense Drake pierde un millón de dólares a pesar de apostar por Argentina en la final que él apostó un millón de dólares perdió un millón de dólares mi gente es un dolor él apostó Argentina ganó pero él perdió un millón de dólares porque él apostó en esas apuestas de la criptomoneda creo que realmente fue un millón de dólares wow otro bochinchando otro bochinchando es el artista bullying 47 de tanto show que ha hecho y de lo bendecido que ha sido 20 show y está abatido ay ya 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 y de tanto de tanto show abatido le tiran su foto durmiendo pero no aguantaba la bendición de Dios siempre le llega a bullying 47 porque un artista que no busca problemas siempre está en la palestra es uno de los artistas más queridos de República Dominicana por todo su fanaticada y por el mundo que lo conoce en la parte del mundo que lo conoce 20 show todo nítido le deseamos mucha salud y bendiciones siempre que siga cosechando más shows y siga saliendo hacia adelante porque el tiempo tiene un corazón y ayuda a la persona otro bochinchando mi gente pero primero sigue en mi plataforma de Filillo TV Show en YouTube y en Instagram dale a la campanita dale me gusta comenta y comparte los videos que tú puedes ser uno de los felices ganadores y aparte cuando te suscribes no tienes que dar dinero te suscribes aporta a lo más necesitado Rochi R.D. en Venezuela en el cumpleaños del pelotero Ronald Lacuña ustedes saben del grande liga de Atlanta Ronald Lacuña Rochi fue a cantar a Venezuela rompió eso ya tú sabes Ronald Lacuña le pagó su moña y Rochi fue allá y mató la liga como mató en el concierto de DJ Adoni la cabra el tipo está rompiendo en todos los lados rompiendo en todos los lados oigan este bochinche mafio habla de este problema no entiendo como alguien que sabe que neurológicamente una persona no está bien 100% para dar una entrevista pero todavía le hace una entrevista super editada a Chino no tan solo es pero el conflicto en el interés de quien le hizo la entrevista a la novia de Chino Chino no está solo estoy de acuerdo con mafio no utilicen el mal de la persona para buscar view sabemos que Chino el de Chino y Nacho el de la artista Chino y Nacho está pasando por situaciones difíciles no aprovecharse de esas situaciones que le está pasando no estoy de acuerdo con lo que con lo que la gente está haciendo hoy en día se aprovechan de las situaciones de las personas porque aprovecharse no entiendo un bochinchando que me gusta saben que siempre he dicho la cosa buena de Alofoque no me crean a mí una entrevista al mejor jugador del mundo y de la historia del soccer Alofoque Santiago Matías entrevistó a Lionel Messi no creo que sea un montaje no creo que sea un montaje pero si es un montaje está bien hecho el montaje y él dice Leo Messi pronto en YouTube bueno si fue real que él hizo esa entrevista y y no es un montaje excelente por él ahora eso se nota que eso no fue en el mundial eso no fue en el mundial porque el pelo de Lionel Messi está de otro color ahí en esa foto eso no fue en el mundial pero si es un photoshop está bien hecho y eso inspira si un photoshop inspira a él algún día lograrlo a él un día lograrlo sí porque él puede lograrlo si no es real si no es real pero si es real le mandamos toda la biblia y toda la bendición del mundo porque está haciendo cosas grandes y siempre lo hemos dicho es la plataforma es la mejor plataforma de República Dominicana él habla mucho disparate pero él no es perfecto tiene muchos errores maltrata a su personal que hay algunos que dicen que con lo que él le paga prefieren aguantar su maltrato porque nadie le va a pagar lo que le pagan que si le pagaran eso yo dejaran de trabajar con él pero yo yo no trabajo con nadie que me maltrate ahora él maltrataría a esos chivitos porque yo nunca lo he visto maltratando a a Tolentino ni a Cali de Sangre ni a Jony ni a Ariel yo nunca he visto a ninguno del equipo de de esto no es radio yo nunca lo he visto el maltrata en el grupo de él en el grupo de él en el Darofoque que maltrata lo que dicen y lo que yo he visto que él dice mala palabra es un maltrato usted no puede tratar y decirle mala palabra así a sus empleados sabemos que a veces eso es Cherchi y eso pero yo no estoy de acuerdo con eso ahora si estoy de acuerdo que él es la mejor plataforma y ha llegado bastante lejos y hay que darle su banda y si esto es real de esa entrevista a Leo Messi no importa cuándo sea el tipo está dando un palo por los 500 no por los 400 sino por los 500 y en la grande liga porque ha entrevistado a los mejores artistas urbanos como son Bad Bunny y Daddy Yankee y ves entrevistando a un deportista de soccer eso es algo importante en su carrera en su carrera saben que el CEO en internet de República Dominicana en YouTube y las cosas se dicen como son tiene muchas cosas malas pero nadie es perfecto él tiene muchas cosas buenas también habla muchas mentiras y vende cosas que pero hay muchísimos que hacen eso eso no importa lo importa el palo que está dando si eso no es un foto si eso es real si eso es real porque él no puede estar cogiendo la imagen de Lionel Messi para eso porque eso le puede traer problemas yo no creo yo creo que no es un photo show yo creo que es real yo creo porque la imagen de Messi vale mucho dinero y no cualquiera puede tener una entrevista con Lionel Messi sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show suscríbete a la campanita a la me gusta comenta y comparte los videos que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los necesitados como los niños los jóvenes los adultos y los ancianos que nosotros ayudamos a todas las personas sin distinción de que país sea la bendición grandemente a ustedes que me siguen y que ven mi video y que bendicen mi video gracias a ustedes que son la materia prima de esta plataforma es que estamos creciendo y serán bendecidos con regalos y solamente por suscribirte están aportando a los más necesitados en Bochinchando con Filillo TV Show te decimos las cosas como son y aquí están cosas que ustedes saben que había que decirla y bochincharla la felicidad llegó a Ana Carolina presentadora y modelo bendiciones que sea y que sea y es